¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel's Spider-Man. En el capítulo pasado lo habíamos dejado precisamente acá, luego de que Peter y Mary Jane tuvieran esa cita. Y... Tenemos... lo siento, Jameson, y tenemos acá... Derribos sigilosos. A ver... Tenemos acá un crimen. ¡Uh, cuidadito! Este es el de las espadas para derrotar a espadachines. Dimos... con un remate necesitas dos barras de concentración. ¡Uff! 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 ¡Uff Los derribos sigilosos puede que no lo completemos, vale, completado, como decía, En el capítulo pasado, obviamente, hicimos, como siempre, secundarias, coleccionables y todo eso, y Mary Jane con Bitter tuvieron esta cita, donde no pudo terminar porque hay una alerta en el penthouse de Sandish, y ahí lo íbamos ajar. Así que, ahora vamos a hacer lo mismo de siempre, salvar Nueva York de todos los peligros habidos y por haber, a ver, trajes, accesorios, podemos crear una más, vale, esta, trampa, habilidades, tenemos dos puntos, a ver, Desarme de arma pesada o golpe al suelo, vamos a elegir esta, después de saltar de un enemigo o de un combate aéreo, presiona cuadrado más X para azotar el suelo con una fuerza explosiva. Perfecto, bien, así que estamos acá. Este barrio lo tenemos relativamente completado, me faltan, bueno, aquí falta una misión secundaria y faltan crímenes de demons y más cositas que vamos a desbloquear a medida que avancemos en el videojuego. A ver, mira, vámonos acá y hacemos el escondite de los demons y el de Fisk. El de Fisk, eso vendrá muy bien. Con este ya sería el tercer capítulo que llevo grabando de seguidito, tenía un par de ganillas ahí de jugar. Ya saben, esto va, esto va de sentirse cómodo y hay días en que no hay ganitas de grabar, no hay ganitas de editar, entonces mejor hacer las cosas cuando uno se siente bien. Entonces hoy es el día. ¿Y dónde están? Ah, están allá abajo. ¿Dónde está el crimen? Mira, vamos al crimen que está acá mismo y después venimos al escondite, porque veo civiles acá atrapados. Ese choque se ve mal. ¡Bum! 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 Perfecto ¿Faltan? Ah no, verdad que tengo que liberar a los A los heridos Necesitamos ayuda rápido Ya casi, me tengo Bien Y el otro está acá arriba creo Todos a salvo, dejaré que los bomberos Y el equipo de rescate se encarguen Apuesto a que tienen Buena señal aquí A dormir No querían que entrara Eso Bien Vamos M.J., estoy en la cuarta ubicación de tu lista Ni siquiera intentan parecer legales Es muy triste cuando los criminales ya no se enorgullecen de su trabajo Veré que puedo encontrar En algún lado se pegará a ese Me acaba de saltar una notificación en el compo Bien, tenemos uno y tenemos que hacer tres Adiós Adiós Yo tratando todo el rato de hacer El ataque de pared Bien, vamos a hacer tres Bien, vamos a hacer tres Trampas tenemos Ahora Mira que La tiré en la En la muralla O sea, en el fierro O sea, en el fierro No te duermas, no te duermas No te duermas, Gabriel Vamos Primera muerte del juego Primera muerte Y este sería el Ay, no sé qué capítulo es Primera muerte del juego Tenemos uno ahí Tres Y acá Perfecto Bien Cuidado con el gigantón Que ese es el que nos ventiló Bien Bien Patadita Bien 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 Cambiamos el poder Por 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 el de concentración Oigan Suplentes El papel de los demons homicidas Queda reemplazado por Más demons homicidas Bien Bien Cinco Refuerzo de las obras de caridad de mi ropa libros recogen puzones por toda la ciudad suena como la red de distribución perfecta para una operación de drogas que parece ser su verdadera prioridad como hacen para llegar aquí tan rápido sé que no es el tren de las seis que queda arriba más vemos cómo se distinguen entre ustedes hay un número limitado de variaciones de máscara adiós perfecto perfecto morimos una vez pero hey 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 estaba algo jodido mj cerré todo el lugar genial haré una denuncia anónima apuesto a que si la policía revisa los buzones encontrarán algo más interesante que pantalones usados perfecto bien hagamos la torre de investigación estación perdón y dale con torre mira la paloma la tenemos acá así que una paloma se escapa ven acá paloma ven palomita no no bien 8 de 12 oh spiderman gracias encontré a vanessa me encantan estos nombres sandra está feliz de volverla a saber bueno ya no está con nosotros fue cáncer Howard lo siento no está bien la vida es para vivirla no para deprimirse fue lo que me dijo después del diagnóstico debo recordármelo de vez en cuando sigue buscando si encontrar todas las aves significaría mucho para mí gracias spiderman el maldito cáncer arturo spider bot hacerle seguimiento a la vida silvestre no es glamoroso pero es importante en una ciudad del tamaño y la densidad de nueva york para identificar algo del tamaño de un pequeño pájaro en esta jungla urbana se debe hacer una triangulación de alta precisión vamos allá pete ahora esta estación rastrea chips gps desplegados por la ciudad en aves y otros animales recaba datos del entorno algo que mamá quería y mejora el gps de oscorp algo que papá quería así que seguro esté a salvo sabes una cosa debí decirte que no tenías que preocuparte por esta oye esta tecnología podría ayudarme a rastrear el spider bot que perdí son demasiado caros para perderlos muy bien mejoré la señal del otro spider bot ahora debería poder rastrear a su hermano perdí la señal del otro spider bot en el parque así que es allí donde tengo que soltar este nada raro solo saco a pasear a mi spider bot por el parque como cualquiera bien muy bien está siguiendo el rastro del otro spider bot veamos a donde nos lleva vamos acá por el tobogán será que un niño lo tomaría y se lo llevaría a casa es mejor que cualquier juguete en el mercado si le pedí ahí a probarlo en zonas angostas lo de la tubería suena lógico o no espero que no lo hayan atropellado los conductores neoyorquinos no respetan el paso de peatones no podemos tomarlo parece que llegó bastante lejos juega con los balones los tarros alarma de proximidad que tiene que ser una broma si asusto al pájaro dejará caer el spider bot y se romperá esa paloma es fuerte me parece que no faltó un día el gimnasio de pájaros al fin mira que bien espera ese es el otro spider bot agarré a un cleptómano emplumado ahora que sé dónde están los dos es hora de la misión de rescate carrie realmente me hizo un gran favor ojalá pudiera agradecérselo tengo que trabajar en estos spider bots antes de enviarlos de vuelta al mundo bien tenemos mira ah no tenemos más cositas acá desbloqueamos malla exterior cargada malla de descarga de plasma que electrifica la superficie del traje para aturdir a los enemigos que la tocan necesita recargarse después de cada activación convertidor metabólico tienes una probabilidad de generar recargas para accesorios al recibir daño este me gusta este y dejémoslo así si accesorios mira cascada de telaraña de impacto nos falta ficha de desafío y tenemos este que vamos a desbloquear más adelante pero nos faltan ahí cosillas claro habilidades tenemos un punto nos falta uno para desbloquear el de las armas vale vamos a lo de black cat que está ahí mismo y vamos a la a la misión vamos bien arriba se escapó de nuevo seguro te preguntarás por qué regresé al negocio el buen camino se volvió aburrido mi número objetivo es 50 millones vaya número ¿no crees? te encontré pero si me atrapas antes de llegar a mi meta devolveré todo y me retiraré mi futuro está en tus manos Spiderman le habla bien coquetamente la cata Spidey lo bueno es que los DLC no los he jugado entonces no sé la historia porque les daré porque les daré una lección que los jóvenes impresionables deben escuchar mi invitado de hoy es un hombre que aprendió que vestirse como Spiderman no es algo divertido adelante pues quería combatir el crimen y ayudar a la gente y como soy gran admirador de Spiderman me disfracé como él y quise hacer lo que hacen y vaya que me equivoqué por poco me matan tengo suerte de que Spiderman me salvara te interrumpiré un segundo porque creo que tocaste un punto importante copien a Spiderman de cualquier forma y morirán no lo hagan niños y esa es otra de las lecciones de vida del tío Jonah Jared deberíamos patentar eso ¿dónde está? ¿dónde es? acá Felicia está cerca de llegar a su meta tengo que acabar con esto y rápido esta zona está llena de tipos de Wall Street llena de objetivos gente con pasta acá otro gato es obvio que conoce estos lugares y eso me da una buena idea para atraparla bien la policía necesita ayuda bien dos por uno excelente esa estuvo muy buena boom paradón ¿todo bien oficiales? malditos terroristas gracias por la ayuda Spiderman llámen a central requerimos una camioneta quizá haya más más de ellos adentro quédense aquí bien modo infiltración a ver que nos tapamos acá adentro alguien tenía prisa ¿estás bien amigo? está herido está herido estoy bien pero encuentra al señor Standish pronto estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse último piso muy bien espera me alegro de que estén aquí no puedo encontrar mi auto juraría que me quedé en este nivel oh cuidado a dormir no sé si lo noqueamos pero como no hay minimapa no puedo ver si quedan más enemigos ahí bien patadita en la cara cuidado me vale a dormir bien 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 viene más que también trabajan aquí para este edificio es importante cobrar el estacionamiento muere muere bien buena pelea 10 por el esfuerzo ahora dónde no va a funcionar saben que estoy aquí podría meterme por el hueco del elevador debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí adiós mira hay láser ahora son las luces de emergencia de los asesores bien no me vaya a ver mira se viene bajando así que no muy bien falta poco aléjate de la luz el cómo se mueve spiderman es genial la agilidad que lograron darle al personaje cuidado de la agilidad No hay más, Winti. No hay más, Winti. ¡Con cuidado! ¡Es muy alto! ¡Oh, oh! ¿Popas de fuego? ¿En serio? ¡Rápido! ¡Oh no! ¡Mala idea! ¡Pero, peter! ¡Gracias! Ah, que no puedo. Pero... Peter, gracias. No voy a despegarme. Ahí está Standish. Bien. ¿Ahora qué? Ingrese la contraseña. Parece nervioso. Debería derribarlo. Bien. Tú te vas a ir rápido. A dormir. Uff, tenemos varios. Tire una trampa en serio. Se juraba que era la... ...telaraña normal. A dormir. Buena movida, Pete. A toquean. Vienen más gigantón. Y tenemos dos ahí. Mira. Para estos dos tengo... ...premio. ¿Tiene gente ahí? ¿No hay gente ahí? ¿No hay gente ahí? ¿No hay gente ahí? ¡No hay gente ahí! No hay gente ahí! A ver si lo... logro perder. A ver, una trampa, vamos a tirar ahí y vamos a tirar una allá. Ah, ya me detectaron porque no me pueden atacar como tienen armas. Tienen armas de corto alcance. No fue tan difícil. Bien, despejado. Espero que Standish esté bien. Los espadachines Demons quedan vulnerables hasta atacar. Esquiva los ataques y luego contraatacalos. ¡Ah! 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 Intentémoslo de nuevo. Pero... pero sube. Ahora sí. Es seguro. ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del Dr. Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! Intenta caer más lento Ahora Te tengo Uff ¿Estás bien? Si, eso creo Bien, bien En cuanto a espacio para elevadores, está bien Bien Bien, uff Piel de gallina, ¿eh? Cada ciertos momentos el juego saca unas escenas de acción muy muy buenas Entre tanto Puñetazo y patada en el pecho Unas escenitas ahí bien Bien de Hollywood Hola, Yuri ¿Estás bien? Si Pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable Y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo Porque sabe del aliento del diablo Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista Una pista ¿Pareces policía? ¿No querrás decir Patrulla araña? Ah, Yuri Me lo merecía Bien Dejaste el rastreador de Tombstone en mi casa Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius Te aviso si sé algo de Delaney Tenemos secundaria desbloqueada Y traje nuevo para desbloquear Tenemos el Spider armadura traje Mark III Es brutalísimo este traje Es muy genial Está muy chetado A ver Habilidades Tenemos dos Desarme de armas pesadas Mantén presionado el triángulo para arrebatarles a los enemigos Armas pesadas como rifles Lanza misiles Y escudos Bien Ya tenemos Desbloqueado el penúltimo Apartado de habilidades Vamos a sacar esto para que no salga el El menú de nuevo Y Ah No hemos leído las Los personajes nuevos ¿Quién tenemos acá? Otto Shocker Norman Sí Mira, estos dos no hemos leído Silver Sablinova Silver Save Unos 65 57 kilogramos 36 años Nació en Simcaria Directora ejecutiva de Sable International Silver Sablinova Alias Silver Save No es lo que se tiene Lo que se te viene a la cabeza al pensar en princesas Tienen unos ojos preciosos Eso sí Pero eso es lo que es Su padre Ernst Es el rey de la nación de Europa del Este Simcaria Aunque no son la típica familia real mimada El abuelo de Silver combatió En persona Contra la ocupación nazi lideró una resistencia que nunca fue derrotada Después de la guerra El principal recurso del país eran soldados entrenados Así que fundó Sable International Una fuerza paramilitar disponible al mejor postor Silver los trajo al siglo XXI Tanto en tecnología como en tácticas Hoy en día los agentes de Sable International provienen de todo el mundo Pero Silver Sablinova es su líder indiscutible y la mejor soldada Desde muy pequeña la entrenó uno de los mejores guerreros del mundo Y bien podría ser la mejor luchadora que he visto Entiendo por qué el alcalde Osborne contrató a Sable Security Para fortalecer un departamento de policía Que se quedó corto de personal debido al arresto de los policías pagados por Wilson Fisk Pero la policía está para proteger y servir a los ciudadanos Sable Security está para servir a Osborne Y por lo que he visto de Silver no es de las que se controlan Esto es Manhattan No una zona de guerra No creo que sea una mala persona Solo tiene una vida y trabajo duros Pero aunque no me encantan sus métodos No puedo negar que ha arriesgado su vida Para acabar con algunos sujetos bastante malos desde que está aquí Mientras ella esté a cargo de Sable Security Estaremos bien, espero Extraordinaria combatiente cuerpo a cuerpo Y de artes marciales Tiradora experta, gimnasta, profesional Domina varios idiomas Lonnie Lincoln Tombstone Dos metros Es un poste Tombstone Unos 75 kilogramos 39 años Lugar de nacimiento Harlem, Nueva York Ocupación independiente Alias El Pálido Vaya Tombstone Este tipo Cielos He peleado contra tantos Algunos usan máscaras del ejército Usan armas del ejército Otros tienen poderes místicos que rompen la realidad Hay otros con nombres tontos y trajes más tontos Muchos locos Pero nunca había enfrentado a alguien como Lonnie Lincoln Alias Tombstone A la mayoría de los malos solo los golpeas Los mandas a raft Y se enojan Y dicen que acabarán contigo a la próxima Que te arrancarán cada extremidad Pero Lonnie Él solo sonríe Cada derrota no es más que otro desafío en el horizonte Alguna vez me dijo justo después de que lo entregara a la policía No hay nada que a Lonnie le guste más que la promesa de una gran pelea Por supuesto el sujeto es un muro de ladrillos andante con piel impenetrable y dientes afilados Cierto, no me había fijado Bueno, digamos que me gustaría callar a otro pasatiempo como la pintura No sé cuántos más de esos desafíos podrá resistir esta araña Tiene fuerzas sobrehumanas y resistencia increíbles Su piel es casi impenetrable Es bueno en combate, cuerpo a cuerpo Y competente en el manejo de armas de fuego Cocinero decente Bien ¿Qué tenemos? Ah, todavía no me marca porque estamos ciertos que vamos a hacer la misión de acá Leo Cadena de datos Respaldar los datos es una de esas cosas que menos se importa en un proyecto Hasta que se convierte en lo más importante Esta estación nos ayuda a administrar el exceso de datos de las demás estaciones Como un respaldo de la copia de seguridad Bien Muy bien, esta estación reúne datos de las demás No podíamos malgastar el espacio en los servidores de Oscorp Como sea, por favor asegúrate de que no haya problemas O el trabajo de estas estaciones será en vano Casi no hay espacio en el servidor Está a punto de sobrecargarse Eso hará que se eliminen datos Y lo que hizo Harry se perderá No dejaré que eso suceda Espera La ESU tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usa Podría manejar el exceso de datos Pero tengo que realinear las antenas de transmisión para vincularlos ¡Y rápido! El receptor activo es fácil de encontrar Solo de... Encontremos otra conexión a la matriz Listo Ahora solo me queda repetir Por hacer las cosas como rápido Me salto a los diálogos ¿Qué ocupa tanto lugar en los servidores de Harry? Parece una secuencia de ADN Pero eso está fuera del alcance de estas estaciones Vale, son 8 No, no la hice Ahí sí No importa lo que hay en el servidor Si se borra ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Ya casi Vamos allá Que tenemos poquito tiempo Ahora sí ¿Dónde? 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 ¿ Bien. Bien. ¡Funciona! Todo se guardó correctamente. Estará bien hasta que Norman asigne más espacio en el servidor para Harry. Y estará contento cuando vea lo que las estaciones han hecho. Perfecto. Completado. Más dos de fichas de investigación. ¿Podremos crear algo? No. Me piden desafío. Claro. Vale. ¿Qué tenemos acá? Aquí está listo. Acá igual. Aquí tenemos paloma. Mira, vamos acá y vamos al escondite de Fisk. Para sacar un poquitín más de chusma criminal de las calles. Me ajuste iba a llamar Yuri, pero vamos a agarrar la mochila. Oye, ¿tienes tiempo de hacer algo por mí? No, pero si me lo pides bien... Me informan sobre una caja sospechosa en un tejado de Hell's Kitchen. Llamaría al escuadrón antibombas. Pero si solo se trata de un proyecto escolar. Sí, lo sé. Crisis presupuestaria. Bla, 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 bla. Y... ¿Puedes encargarte, por favor? Ahí está la palabra mágica. Esperemos que sea un proyecto escolar. Vaya extraño esa época. Los proyectos de la escuela son mucho más fáciles que los de la vida real. ¿Es una misión secundaria o principal? Ah, es principal. Bien, vamos a lo de Fisk. Aquí, Control. Reporten el estado en Vanderbilt. Están atacando el puerto a Grey. Son los demons. Las azoteas son para barbacoas, no para balacera. Mensaje del Doc. Siento llamar tan tarde, pero la cabeza ya me explota en el tanto tiempo. Tengo que aspirar a más, Peter. ¿Por qué sustituir extremidades por costa que podemos mejorarlas? Entiendo que las personas que hayan perdido un brazo lo quieran recuperar, pero podemos darles algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como única opción. Podemos ir mucho más allá. Solo piénsalo. Doc está dando las últimas puntadas. Espero que no se quede sin menos. Tenemos que ir a visitar a Otto. Me lancé hacia él y justo le había tirado la telaraña. Bien. Eso de lanzarlo por los aires no... Aún no entiendo cómo hacerlo. Porque les doy el golpe cargado, no pasa nada. Los lanzo con la telaraña, no pasa nada. Entonces... Vale. Yuri, encontré una construcción de Fisk. Tantos trabajadores no me hacen sentido. Intenta hacer algo de ruido. Si alguien reporta un problema, enviaré patrullas. ¿Ruido? ¡Puedo hacerlo! En momentos como este es cuando te das cuenta quién es tu enemigo. Vale. Tres derribos de acechadores. Cinco enemigos del edificio. ¿Cuánto llevas con él? Desde los primeros días. Con Don Rigoletto. Rayos. Antes de que el jefe fuera el jefe, ¿no? Creo que escuché algo. Va ese, entonces... A dormir. Bien. Y... Tú también. Bien. Entonces... Hay una habilidad que quiero desbloquear pronto, que es... Eh... ¿Dónde está? Oh, ya la tengo. Ya la tengo. Bien. Mira. A dormir. ¿Cómo se hacía? Ya la tengo, pero lo he olvidado. Es... Presiona cuadrado, luego me han presionado triángulo para agarrar. Ah, vale. Entonces. Cuidadito. Voy a aplazar tu cráneo. Vale. Esto me va a servir para lanzar a los enemigos. A ver. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Acá en la orilla. Acá, acá, acá. Vengan. ¿Se fue? Sí. Vale, tengo... Tres. Uf. De haber sabido que la tenía desbloqueada desde hace tanto. Fuera. Fuera. Acabemos con esto. ¡Refuerzos! Para estar en la cárcel, los hombres de Fisk son muy leales. ¡Hola, recién llegados! ¿Mencioné que esto es una fiesta de paga? ¡Paguen! ¡En serio! ¡Debo pagar la renta! Cierto. Pero ya no me echarán de casa, así que... Spider-Man, acabo de revisarlo. Hay reportes de videos falsificados en ese vecindario. ¿Falsificación? ¿No había pasado de moda? Bueno, haré mi parte para evitar que vuelva. ¡Ay, no! ¿Peinados feos? ¿Colonia excesiva? ¡Sí! ¡Más matones de Fisk! ¡No dejen que nos derrote! ¡El jefe saluda! ¡Uh! Me dio justo. Vale, vienen más acá. ¡Atrapa! ¡Bum! ¡Afuera! ¡Fuérame qué tienes! ¡Afuera! Perfecto Perfecto, perfecto Ya todo está tranquilo por aquí, Yuri Genial, es una fuente de ingresos menos para los abogados de Wilson Fisk Bien Y bueno gente, ya que liberamos un poquito más la ciudad del crimen Y salvamos a Standish Vamos a ir dejando el episodio de hoy hasta acá Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo, dejarme en comentarios si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó siempre se agradece Si no me dejan su dislike que para eso está Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este Marvel's Spider-Man con el bueno de Peter Parker Saludos a todos, cuídense Adiós